Un hecho violento se presentó en el municipio de Tuluá este viernes 13 de marzo, cuando desconocidos dispararon contra un hombre en el barrio Farfán. Debido a las lesiones originadas por arma de fuego, el hombre es remitido de urgencia a un centro asistencial de la ciudad y se encuentra bajo pronóstico reservado. Los motivos y los autores materiales e intelectuales del acto criminal están siendo investigados por las autoridades.